Otra forma de maltrato a las mujeres es la violencia vicaria. Es cuando un hombre le causa cualquier tipo de daño o sufrimiento a una madre a través de sus hijos. Vea esta historia. Soy María Elena Hall, soy mamá de Margot, de seis años, y vengo a denunciar a José Ladisynski-Mochón por violencia vicaria. El domingo que te dejé en casa de tu mamá, ¿quién estaba manejando su coche? ¿Ves que estaba en el estacionamiento? El domingo Alex. ¡Ah! ¿Y a poco se quedó a dormir con ustedes? Ok. ¿Y a poco se queda seguido Alex ahí? ¿Margot? Sí. ¿A poco se queda Alex seguido ahí? ¿Margot? Sí. ¿A poco se queda Alex seguido en tu casa? ¿Eh? ¿No te oigo, mi amor? Pues sí. ¿Y a poco tienes ropa ahí? Te da ropa en su maleta. Ah, ¿y se queda seguido? No le puse nombre hasta que encontré que había personas que habían pasado por lo mismo y que la violencia vicaria se refería a eso, a que te quitaran a tus hijos, a que le hablaran mal a tus hijos de ti, a que trataran de romper el lazo entre mamá e hijo. No sabes que existe hasta que te pasa. La primera vez que me separó de mi niña, pudo haber pasado algo y que yo le estaba poniendo en riesgo. El juez inmediatamente y sin darme derecho de audiencia dio la orden para que fueran a mi domicilio con uso de la fuerza pública a quitarme a mi bebé. Llegaron alrededor de 20 personas armadas entre personas de seguridad pública y guardaespaldas o personas de seguridad privada que él contrató. Al yo no saber qué estaba sucediendo, yo no quería soltar a mi bebé. Entre cinco personas me la tuvieron que quitar de los brazos. Gracias a un amparo federal pude recuperar a mi bebé en ese entonces. Y él lo que está haciendo ahora es tratar de que la custodia sea para él. Lo que está utilizando es la vía jurídica. Me denunció por violencia familiar, violencia en contra de él, violencia en contra de mi hija, para tener un argumento y poder quitarme la custodia. No existe y no ha existido violencia en contra de mi hija de mi parte. A pesar de que yo tengo la custodia, él ahora tiene los cuidados de mi hija. El tribunal colegiado está pidiendo que él pague todo lo que debe, porque además es un deudor alimentario, y que me devuelva a mi hija. Y que se atenga al convenio que habíamos hecho. Desde que nació, conservarla ha sido una tarea heroica. Ella está creciendo sin saber qué es lo que está pasando. Yo no sé si ella se siente abandonada por mí, si siente que yo ya no la quiero. Si su papá le está diciendo que yo prefiero a mi novio, si le está diciendo que yo prefiero estar con mis amigas, o si le está diciendo que no la quiero. Qué maldita tragedia es que cuando tienes un problema en una pareja, en una relación, te agarres a hijazos. O sea, agarres a la hija, o al hijo, en este caso a la hija, pues como moneda de cambio, como un asunto para lastimar a otra persona. Es espantoso. Es de gente estúpida, de verdad. Es espantoso. Es un drama, Paco, porque estamos hablando de que, además de ser deudor alimentario, también la custodia la tiene ella. Sí. ¿En qué caso él tiene oportunidad de hablar de esta forma? Y los niños son muy vulnerables a esa edad. Puedes decirles absolutamente todo. Y además de todo utiliza una estrategia muy baja, de decir, no, es que mi mamá está enferma, se va a morir, préstame a la niña para que se despida. Y sí, efectivamente, se muere, pero ya nunca le regresa a la niña. Claro. Pero nunca la niña vio a la abuela cuando se muere. Entonces, bueno, terrible. Y fíjate, esto de la ley vicaria es histórica, se convierte en nuestro país en un referente en toda Latinoamérica, para proteger a los derechos de los niños, de las niñas, a sus madres, contra esta forma de violencia que es brutal. Oye, los juzgados de lo familiar, mira, reitero, yo creo que al tiempo vamos a ver para qué sirve esta reforma judicial. Ojalá que sirva para esto, para que este tipo de cosas no se den. Porque el juzgado de los familiares, además de que son total y absolutamente insensibles, de verdad, además de que son insensibles, hay una corrupción asquerosa. Así es, así es. Pero bueno. Esto va a continuar. Sí, mañana tenemos otra parte. Gracias.